Hace miles de años, un hombre caminaba por las calles de una ciudad de oriente con una lámpara encendida. La ciudad se tornaba muy oscura en noches sin luna, como aquella. De pronto, encuentra un amigo quien lo reconoce y le dice, ¡Ey! ¿Qué haces tú, ciego, con una lámpara en la mano? ¡Si tú no ves! Es que yo no llevo la lámpara para iluminar mi camino. Conozco la oscuridad de estas calles de memoria. Llevo la luz para que otros se encuentren su camino cuando me vean a mí. Amiga y amigo oyente de Radio La Inolvidable, no es fácil, no es fácil alumbrar el camino de otros. Muchas veces, en lugar de alumbrar, oscurecemos el camino de los demás. ¿Y cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento. Pero, recuerda, ayudando a los demás con una luz de esperanza en su corazón, ayudando a los demás con una luz de esperanza en su corazón, nuestra propia oscuridad se minimiza.